hola hola soy padre adam aquí desde el centro de cracovia y aquí estas personas de la ucrania están demostrando tienen su manifestación en contra de la guerra están demostrando las víctimas de la guerra miren estos niños de la guerra de este punto la luna y no y y y y y y y ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!